Bueno, parece que encontré aquí algo... Hola. Ahí voy, vamos. Que no sé si es Ederick. Eh... Que yo creo que es Ederick. Eh, basta. What the fuck? Jodete, jodete. Vale. No tengo casi balas, pero me da igual. Vale. Bueno, somos unos cuantos. Somos unos cuantos. Vamos a ir por aquí, a ver. Ahí. Fuera, 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 fuera. No sé si es Ederick o no. Me estoy rayando ahí. Oh. Vale. 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 Ahí. Ahí. Jajaja. 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 No sé, sí, sí. Eres... Ederick. El... Que... Creo... que conozco eres el que creo que conozco eres el que creo que conozco eres el que creo que conozco a ver si me responde a ver si me responde aquí salseo no es el creo que esta escribiendo otro numero ahora pensé que era otro numero no era el no era el edric tenemos que jugar tu y yo me cago la puta si me ves este video tenemos que jugar tu y yo hay y esto ahora lo probamos joder bueno 16 mi ma 783 de pink tiene edric chaval madre mia frederick diablos jajaja vale vale vamos 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 es lomo de la escopeta me van a llamar lomo de la escopeta madre mia yo estoy limpiando todo vale cargamos madre mia madre mia madre mia joder no tengo nada no tengo nada me mató me mató me mató madre mia hay tengo que quedar entonces con edric algún día a jugar no no madre mia huevon huevon marico puta madre hijo de la pinche mamá ya ah... eres tu hábate pero 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 sois vosotros pilar el nivel de Wolfenstein pilar el nivel de Wolfenstein ok ah ¡Cabrón! ¡Ay, madre, que los parió! Yo... Todo con escopeta ¡Lol! Morí, morí ¡Qué cojones! Bueno, da igual Vamos a ir para arriba Vale, madre mía Estamos todos locos, todos locos Pero, pero Ahí Yo me metería en algún clan Dumero Pero ya tengo uno Por así decirlo De alguna manera Somos los que estamos en Twitter El clan Dumero Si queréis uniros Estamos en Twitter todos los que están hablando Y pues eso Es libre Que si quiere unir Pues se une Y si no, pues no Si no puede grabar O jugar con nosotros en online Pues nada O sea, súper tronco Aquí sé que voy a puntuar más Que aquella vez La primera vez Que fuera Eh, pero, pero, pero Pero vamos, a ver ¿Qué pasa ahí? ¡Coño! 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 ¿Cómo no te vi? ¡Hijo de puta! ¡Tan apuro BFG! ¡Cabrones! Praticar con escopeta Si no Si no Voy a tener que Usar esto Pero bueno A ver Estoy ahí a Franco Estoy a Franco Tirador A ver de aquí ¡Venga! Vale ¡Pero pillad el nivel de Wolf Este encabrones! ¡Hostia! 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 ¡Eso! ¡Gracias! ¿Quién lo remató? ¿O qué? Vale Vamos Arma cuatro Vamos a abrir esto Y a matarlos a todos ¡Eh! ¡Pero! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? ¡Ahí! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Pero qué pasa aquí! ¡Coño! Van con calma estos Parece que son Son hispanos por algo Los ingleses van muy embalados Los ingleses van muy embalados Los hispanos siempre vamos con calma Ahí Ahí, ahí, ahí ¡Explota, cabrón! ¡Oh! Embrutando en versión 19 Tardan En explotar Abrí el secreto, vale Bueno No pasa nada El secreto, ahí, mira Ahí está el secreto Ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! Gané, ¿no? ¡Vamos! ¡Uy! ¡Segundo! ¡Casi! ¡Vamos! 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 ¡Somos cuatro! ¡Somos cuatro! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Cuanta gente hay aquí! ¡Un par de puta! Todo tiene que descubrir el secreto antes que yo Me cago en la puta Me cago en el tío ¿Qué pasa? No me dejasteis nada, cabrones Pues nada, ahora tengo super shotgun Y bueno Yo como los paso con calma La gente aquí está muy nerviosa, tío Relajaos un poco en el online, hostia Frederick Pensé que era Edric, tío Pensé que era Edric Gustavo Pensé que era Edric Pero no, es Edric Molaría echar un combate con Edric O una partida con Edric La verdad es que yo tengo una gana de echar con Emedun Ahí, una partidilla Este quedó bugueado Este quedó bugueado Pues ya no he bugueado que valga Ya no he bugueado que valga, güey No pinches mamá Hostia, hostia, hostia ¿Qué pasa ahí? Secreto lo abristeis Sí Vale, bien Vale Vamos a Descargar Vamos a ver si aquí abrieron No No, no abrieron nada Esto es que pasa aquí Que no abren nada Son unos vagos ¿Dónde está el espíritu del dumero ¿Dónde está el espíritu del dumero? De explorar todo Hasta que explote todo Aquí hay un secreto Sí ¿No ves? Sí, es que yo lo conozco todo Yo lo conozco todo Pillar el otro secreto El del Grows Bueno Joder, chaval LOL LOL Grows Esto lo gano yo por mis burgos Esto lo gano yo por mis cojones No Me han violado el ojetre Me han violado el ojetre Putos nazis Putos nazis Putos nazis Putos nazis Vamos Y ahora Justin Bieber No, no está Justin Bieber aquí En la V16 Estaba Justin Bieber Joder Veste Joder Joder Ese Joder Joder Siga Venga que joder ¡F**ck yourself! Suicidio colectivo. Suicidio. Suicidio colectivo. soy de dios colectivo soy de dios colectivo soy de dios colectivo no no darle 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 le damos o que le damos o que vamos go yes 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 si si yes bien vamos gané 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 el primero que gano en DOOM 2 yo en DOOM 2 soy banquísimo pero en DOOM 1 soy un pro ni puta idea ni puta idea lo lo al al icon of of sin al icon of sin lo 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 vamos no esto es demasiado brutos lo 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 No se abrió nada No se abrió, no se abrió Ahora Joder macho Joder ahora si Hijo de puta Hala ya esta Ya esta bueno Si claro pierden y se aburren rápidamente Van ganando y no se aburren Por el amor de dios Por el amor de dios Por el amor de dios Una soul sphere Soul sphere Le voy a poner Hoy no que despues Me tengo que ir Que mañana Madrugo Ahí Ahí Toma Yo lo voy a pasar todo Venga Ahí Ahí Ahí, ahí Vamos Joder Por un imp Hijo de puta Im de la mierda wey Es un impinche puto No, pero ya tengo la llave Ostia La 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 Adios A tomar por culo Primero, bueno chavales Espero que os hayáis divertido Y nada Muchas gracias a todos por ver este gameplay Y ya gané dos Ya gané dos en comparación con ellos Bueno, está bien, gané dos y perdí dos LOL Que lag Bueno Bueno, voy a decirle Bueno, chicos Me tengo que ir Y nada A ver Si algún día Nos encontramos Y nada A ver si algún día nos encontramos Chao Adios a todos Adios